A través del tiempo, el hombre ha intentado descifrar el enigma más grande del universo. En la búsqueda de una respuesta, ha tenido que enfrentar batallas sangrientas, destrucciones naturales, marcianos mal vestidos y MTV. Sin embargo, el misterio del video número uno de la semana, solo se puede resolver en un Lucas. Top 20 MTV. Este viernes, 7 México, 21 Horas Buenos Aires. ¡Gracias!